¡Cuidado mundo! ¡Hoy es el día en que me convertiré en entrenador Pokémon! ¿Qué? ¡Y una mierda Rasty! ¡Pero papá! ¡Es mi destino! Tu destino es ir a la universidad y conseguir un trabajo de verdad, señorito. Tu madre y yo no nos hemos matado trabajando para que seas un domador profesional de animales amorfos. La madre de Rojo le deja ser entrenador. ¿Quién es Rojo? ¡Guau! ¡Es un entrenador increíble de Pueblo Paleta! ¡Le sigo en Twitter! ¿Siempre estás hablando de ese Pueblo Paleta? ¿Qué problema hay con nuestra Villa de Estud? Ni siquiera estamos en el mapa, papá. Tengo 10 años, soy un adulto, así que puedo ir a donde me dé la gana. Vale, legalmente sí, tienes razón. Pero mientras vivas bajo este techo, te quedarás aquí y ayudarás en el restaurante. Ahora, llévale este panini de pollo al profesor y luego al puto colegio. Está cerca, al lado de nuestra casa. ¡Lo sé, mamá! ¡Es literalmente la única otra casa de todo el pueblo! ¡Dios! Hey, Rusty. ¿Me traes la comida? Profesor Setas, usted sabe mucho de Pokémon, ¿no? La verdad es que no. Era la forma más fácil de ganar dinero. Consigo un cheque mensual y laboratorio y solo hay que contar Pidgeys. El resto del tiempo lo dedico a cuidar de mis plantas. Uy, eso sobraba. Voy muy fumao. Así que tú necesitas a alguien que vaya a estudiar los Pokémon por ti. Eh, sí, vale. Yo lo haré. Así comenzaré mi aventura. Y este Kakuna será mi Pokémon inicial. ¡Guau! Eres bueno en esto. Creía que era un tisapapeles. Tú y yo, Kakuna, los vamos a capturar a todos. Adiós, profesor. Diles a mis padres que he muerto. ¡Rastia, espera! ¡Te llevas mi panini! ¡Guau! ¡Dos Pidgeys! ¡Un nuevo récord!